Que no pase frío, que no pase frío, en esta navidad. La mañana de este domingo se dieron cita a cientos de atletas y familias en el estadio del Centro Cultural de Ciudad Valles para la gran carrera atlética de Sonrisas Huastecas. Evento que tiene como principal meta ayudar a niños que padecen del labio y paladar hendido en la Huasteca. El alcalde, Jorge Terán Juárez, reconoció el esfuerzo realizado por cada uno de los que participan en la organización de tan importante evento, que año tras año apoyan a los niños, quienes son el futuro de nuestro país. Quiero reiterar mi reconocimiento a todos los que integran Sonrisas Huastecas por esta labor tan noble. Las categorías de la carrera fueron de 42, 21, 10, 5 y 2 kilómetros, en la que participaron cientos de familias, todos corriendo por una misma causa. Esto, además de ser una muestra de solidaridad y unión, es una lucha por una vida mejor, demostrando el poder de una sonrisa. Con imágenes de Sergio Compeán, para el Mañana Multimedios, Raúl González. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña, que no pase frío, del periódico El Mañana. Y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro, contra los Vipers, Hysteria, Maniaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Vipers se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles vs. Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras, la entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!